Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente la invitación al Comité Científico. Yo no soy neumonóloga, no soy especialista, soy la oveja negra de esta mesa, pero bueno, agradezco porque me permiten manifestar este tema, presentar este tema desde el punto de vista pediátrico y nuestra preocupación por el ambiente y la salud infantil, pero desde un punto de vista, digamos, desde la clínica pediátrica. Yo soy coordinadora de la unidad pediátrica ambiental del Hospital Elizalde y para comenzar quería manifestar justamente nuestra preocupación por las causas de mortalidad infantil y la morbilidad relacionada con condiciones ambientales. Cada año mueren casi 4 millones de niños menores de 5 años por causas de enfermedades relacionadas con situaciones del ambiente y como podemos ver, de esas muertes, un millón se deben a enfermedades respiratorias. Pero esto no termina acá. ¿Qué pasa con los que sobreviven? Muchos de ellos sobreviven con secuelas muy importantes, con secuelas que los llevan a padecer enfermedades crónicas, algunas discapacidades y que además de comprometer su calidad de vida, representan un grave, digamos, un severo gasto para la salud pública. Cuando hablamos específicamente de las cifras de la contaminación del aire interior, de las 4 millones de muertes globales que se producen, vemos que el 12% se deben a neumonías, 34% a accidentes cerebrovasculares, 26% a cardiopatías quémicas, 22% a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 6% a cáncer de pulmón. Estas son las enfermedades atribuibles a la contaminación del aire interior. Si hoy vemos que más de 3 millones de personas todavía siguen utilizando combustibles sólidos como biomasa y carbón, realmente tenemos que considerar esto como una problemática muy grave dentro de la salud pública y de ellos, más del 50% de las muertes por neumonías en menores de 5 años se producen por inhalación de esta calidad de aire interior. Vamos a pasar rápidamente a la susceptibilidad especial de los niños. Sabemos que todas estas consideraciones en base a la contaminación del aire exterior e interior afectan mucho más a los niños porque tienen vías de exposición únicas a diferencias del adulto, comportamientos propios que hacen que se contaminen o que se lleven a la boca objetos que puedan estar contaminados, pasan más tiempo al aire libre o pueden estar expuestos a actividades maternas, por ejemplo, en ciertos lugares de la región que las madres acostumbran a llevar a sus hijos en sus espaldas mientras cocinan o trabajan. Si a eso imaginan la situación en un niño que puede estar desempeñándose, acompañándose, digamos, acompañando a su mamá que se desempeñe en tareas rurales o inhalando mientras su mamá cocina el aire interior y, digamos, contaminado dentro de la vivienda de ese niño. Tienen vías respiratorias más pequeñas que los adultos, poseen mayor tasa de respiración bucal, o sea, respiran más aire y esto, digamos, aumenta la tasa de respiración bucal un 20% con el ejercicio. Tienen una filtración ineficaz de partículas por vía nasal y sistemas de desintoxicación que son inmaduros, con lo cual no puede, digamos, desprenderse fácilmente de esos tóxicos. Un sistema respiratorio que está en pleno crecimiento y desarrollo, lo cual hace que tenga estas ventanas específicas de vulnerabilidad en la cual, si están afectados por alguna anoxia, pueden producirles alteraciones en ese desarrollo y lesiones que los pueden llevar a la cronicidad de la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Esto es para mostrar algunos de los escenarios que recibimos en el hospital, algunos de los pacientes que vienen con problemas respiratorios y cuando uno interroga en la historia ambiental las características o condiciones de la vivienda, vemos que muchos están en esa situación con viviendas precarias muy cercanas a las autopistas, donde pasan gran parte del día y de sus vidas, inhalando todo el material resultante de la combustión de los automotores o condiciones de hacinamiento, condiciones generadas después de las inundaciones y compartiendo, digamos, ciertos hábitos o prácticas que son muy habituales a la gente como desprenderse de la basura quemándola, el tabaquismo que sigue siendo muy importante dentro del hogar y el uso indiscriminado de agentes químicos que también producen vapores que pueden ser tóxicos para la vida respiratoria. Dentro de los contaminantes atmosféricos que todos conocemos, signados como mayor riesgo, está el material particulado y con sus distintos diámetros aerodinámicos y los compuestos químicos gaseosos como el dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono y hidrocarburos. Rápidamente, porque de esto ustedes deben saber mucho, voy a pasar las principales fuentes que producen estos contaminantes del aire, como las emisiones de los automotores, principal en las zonas urbanas, extracción de combustibles fósiles, minería, producción química, emisiones del tránsito aéreo, también hay que tenerlo en cuenta con el tránsito aéreo que tenemos hoy en día, la agricultura, la eliminación de residuos, incineración, construcción y las naturales que serían los incendios forestales o erupciones volcánicas. Y dentro de las fuentes contaminantes del aire interior, tenemos la combustión de biomasa en los hogares, generalmente para cocinar o calefaccionar, el humo del tabaco y la convivencia con los animales domésticos. Digamos, en un plano menor, las emisiones que se producen de los muebles, de plástico, de la madera, de textiles, materiales de la construcción y aislamiento, alfombras, pinturas, productos de limpieza, agentes biológicos y sobre todo el polvo de la casa, porque cuando nosotros hablamos de la casa, en general los pediatras tenemos la noción de que es tierra, es polvo, pero tenemos que pensar que esas partículas están adheridas o están compuestas a agentes químicos, muchos de ellos tóxicos, como los retardantes de llama, plastificantes, talatos y otros productos que producen o tienen acción de disrupción endocrina y que penetran justamente por vía inhalatoria. Dentro del material particulado me voy a referir o refrescar simplemente estos conceptos del material particulado grueso con un diámetro aerodinámico de 2.5 a 10 micras que resultan en general de procesos mecánicos como los que devienen de las obras en construcción, polvos de los caminos y partículas que trasladan el viento, y el particulado más fino, menor de 2.5 micras que resultan en general de los procesos de combustión y que son estos los que están relacionados con la mayor morbi-mortalidad. En una revisión muy interesante que salió en Environment International a la hora del 2005, está justamente esta clasificación y todas las diferencias que existen en el material particulado, por la composición de unos y de otros, la vida, digamos, vida media podríamos decirlo, lo que persiste en el ambiente del material particulado fino, de días a una semana, en cambio, a diferencia del material particulado grueso que rápidamente se deposita, por lo cual va a durar muy poco tiempo, el desplazamiento del material particulado fino de 100 a 1.000 kilómetros de distancia, a diferencia del grueso de 1 a 10 kilómetros de distancia. Y las distintas composiciones, o sea, uno cuando habla de material particulado, tiene que tener en cuenta los compuestos químicos o minerales, de los cuales están justamente compuestos, y que son los que van a producir la lesión en la vía aérea. Esto es para mostrar justamente un cuadro comparativo, lo que es en relación a un cabello, un material, el diámetro aerodinámico de una partícula gruesa de 10 micrones, y lo que implica una partícula fina, menor de 2.5, en relación también a un tamaño de arena. O sea, que con esto que nosotros vemos de esta manera, es muy fácil pensar cómo este material puede ingresar a la vía respiratoria, por supuesto, este de mayor tamaño, impactando en la vía aérea superior, en nasopharynx y tráquea, ¿no es cierto? Y digamos que por los mecanismos de defensa propios del organismo, el moco, el mecanismo de la tos y estornudos, es fácilmente eliminable. El problema justamente son con las partículas más pequeñas, que impactan o en el árbol tracheobronquial o en los bronquiolos y en los alvéolos, los de menor tamaño, que pueden inclusive directamente pasar al torrente circulatorio o producir cambios inflamatorios y cambios en la fase de intercambio gaseoso. Esto es muy importante porque los niveles de concentración, o sea, los mecanismos inflamatorios que producen, ya sea de irritación o de producir especies reactivas del oxígeno, con lo cual desatan todos los mecanismos inflamatorios, van a ser los que van a producir a la larga el impacto en la salud. De la misma manera, hay otros mecanismos que además de la inflamación se agregan como los mecanismos de hiperreactividad, ambos, inflamación de hiperreactividad, se pueden ver en el asma. Esto, por ejemplo, se ve mucho en países como China, donde hay poco control regulatorio, digamos, como la contaminación atmosférica, se ven justamente estos mecanismos de inflamación e irritación del árbol bronquial, a diferencia de países más desarrollados, donde hay más control, digamos, del material particulado, y se ven partículas pequeñas que pueden traer mecanismos de inflamación o hiperreactividad. Estas cifras son cifras de... Yo obvié por... Y pido disculpas porque obvié la cita, pero esto se trata de un trabajo de Chile, un trabajo epidemiológico donde ellos comprueban que por cada 50 microgramos por metro cúbico, el aumento de los niveles de material particulado de 10 micras, en 24 horas aumenta aproximadamente 3% la mortalidad general. Y miren cómo impacta también el material particulado fino. Cuando alcanza niveles mayores de 70 micras por metro cúbico, aumentan las consultas por neumonías infantiles. Esto de alguna manera nos está hablando de esta relación y del impacto en la salud. En esta pirámide podemos ver justamente los distintos efectos que pueden producirse con la contaminación ambiental, que depende por supuesto de la concentración del material particulado o de los tóxicos ambientales en general, y puede ir desde efectos subclínicos o pequeñas molestias en general, afectando a la población general, a cambios transitorios en la función pulmonar y aumentar, digamos, los trastornos en la salud, produciéndose mayor cantidad de consultas médicas, mayor asistencia a los servicios de urgencias y hospitalizaciones, a raíz de la sintomatología clínica. A medida que la exposición es mayor y el tiempo de exposición, se producen cambios permanentes en la función pulmonar hasta producirse la mortalidad. Esta es una revisión que, digamos, no voy a detallar todos los contaminantes con probable efecto sugerido o establecido para producir este efecto en la salud, pero sí quiero puntualizar que realmente a mí me pareció maravilloso, porque esto es el estado del arte sobre todos los efectos respiratorios de la contaminación ambiental en los niños de Gol, dicen que apareció en un pediatric pulmonology de ahora del 2015, y donde muestra el impacto, el efecto de la contaminación ambiental en la salud. Mostrando efectos a corto plazo, como irritación de las mucosas, tos y bilancia, dificultades para respirar, síndrome bronquial obstructivo, trastornos en el crecimiento, reducción del crecimiento fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer, o restricción del crecimiento intrauterino, mayor predisposición a infecciones respiratorias, ya sea por exposición prenatal o postnatal, y trastornos en el desarrollo de la función pulmonar también, ya sea por exposiciones prenatales o postnatales. mayor incidencia o exacerbación del asma, desarrollo del asma en la exposición de los niños, desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea si hay exposición infantil, y que pueda provocar algún trastorno que, en el desarrollo, durante esas etapas críticas, que puedan después producir un desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto. Y esto es como pediatra, digamos, lo que quiero reforzar, y después vamos a ver más adelante. Cáncer de vías respiratorias de pulmón, nasofaringe y carcinoma sinusal en el adulto, con la exposición en el adulto. O sea, esto básicamente es el impacto en la salud de estos contaminantes ambientales, y vuelvo a repetir que es un trabajo muy interesante con estudios de distintas cortes que muestran el impacto en distintos periodos de la vida y en la salud. Uno de estos estornos tiene que llevar a pensar, bueno, qué medidas hay que tomar justamente a raíz de ese impacto, qué podemos hacer, qué medidas habría que tomar. Y las medidas realmente no dependen de, algunas dependen de nosotros, pero otras no, la contaminación atmosférica está regulada a través de distintas medidas como controlar las emisiones móviles o las emisiones físicas básicamente, que es lo que hicieron Gauderman y colaboradores en este estudio. Es un estudio realmente del impacto, que prueba el impacto que tiene esas medidas que se toman para controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos sobre la función pulmonar. Este es un trabajo que se hizo en el sur de California, que es un centro, digamos, de alta, altísima contaminación ambiental, porque está situado el principal puerto de los Estados Unidos, hay un gran polo industrial y un gran parque automotor, sumadas a las características geográficas de la zona hace que esa parte de California tenga alta contaminación ambiental. En este estudio, que comienza en el año 1994, se evalúan tres cohortes de niños arrancando desde los 11 a 15 años y durante esos cuatro años en distintas comunidades del sur de California, se evalúan, se hacen espirometrías anuales para ver el desarrollo pulmonar. En tanto, se estaban implementando las medidas necesarias para disminuir la contaminación ambiental como estas medidas de controlar las emisiones móviles, la formulación de los combustibles, etcétera, etcétera. O sea, si eso costaba tanto, bueno, realmente, ¿qué impacto había tenido esa inversión en la salud de los chicos? Y se vio, se comparó justamente estas tres cohortes durante estos cuatro años, o sea, cada cohorte evaluada en esos cuatro años durante este periodo de 15 años, se vio que disminuía los principales componentes contaminantes atmosféricos como, por ejemplo, en este caso el dióxido de nitrógeno en las distintas comunidades que tenían más contaminación al inicio del estudio, y claramente se ve cómo, sobre todo, material particulado, por ejemplo, en este que es Vida Loma, cómo arranca casi desde 30, cercano a los 35 microgramos por metro cúbico, cómo a lo largo de los años con esas medidas implementadas, fue bajando hasta casi 15, más de un 40% de disminución en el material particulado, en el control de ese contaminante, el dióxido de nitrógeno, ozono, y el material particulado de 10.000. Bueno, esto es realmente muy importante, y cuando lo evaluaron, evaluaron para el mismo periodo la función respiratoria, o sea, el crecimiento, el desarrollo pulmonar medido a través del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, y la capacidad vital, también se vieron los aumentos conformes a la disminución de los distintos contaminantes para el mismo periodo. O sea, esto es realmente un estudio que evalúa impacto y que comprueba cómo mejorar la calidad del aire atmosférico, del aire exterior, mejora la salud de los niños. Como resultados, entonces, durante esos cuatro años en que se valoraron las tres cortes, se encontraron una mejoría en la función pulmonar, en el desarrollo medido a través del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada, y a medida que disminuyeron, como han mostrado en los gráficos anteriormente, los principales contaminantes ambientales. Esta mejoría se vio tanto clínicamente y para chicos asmáticos y no asmáticos, y como conclusión, entonces, en conclusión en que mejoras a largo plazo en la calidad del aire se asocian con efectos positivos clínicamente y estadísticamente significativos en el crecimiento de la función pulmonar. Esto realmente me parece que es uno de los trabajos más significativos que están demostrando la necesidad de actuar en políticas que mejoren o controlen la calidad del aire. Pero yo insisto que como pediatras tenemos otro desafío que es muy importante, y es esto, lo de la base fetal de la enfermedad desde el adulto. Hasta ahora se sabía, o digamos, lo que más conocíamos es que cómo se inciden los factores nutricionales sobre el desarrollo del niño, cómo pueden generar modificaciones epigenéticas que se manifiesten en enfermedades crónicas del adulto. Pero ahora también se le está dando mucha importancia y se está investigando, hay nuevos conocimientos en cuanto al impacto que tienen también exposiciones ambientales, además de esos efectos nutricionales, las exposiciones ambientales durante la vida temprana. Desde la concepción y los primeros dos años de vida, que inducirían cambios en el desarrollo que tienen impacto a largo plazo. Estamos hablando de la génesis de las enfermedades crónicas no transmisibles dentro de las cuales juegan un rol muy importante las enfermedades respiratorias. Y ya hay trabajos y revisiones que, además de la prematurez, que también es conocido, relacionan ciertos tóxicos ambientales con trastornos en estas ventanas críticas del desarrollo pulmonar que a través de todos esos mecanismos inflamatorios que hablamos antes, pueden producir una alteración en ese desarrollo y condicionar una enfermedad crónica. Esto se está revisando para el asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas relacionadas con estos tóxicos ambientales. Ya termino. Hago hincapié en esto, la importancia entonces en cuidar estos periodos críticos durante la gestación y los mil días, digamos, no solamente en la nutrición y en los estilos de vida, sino en las exposiciones ambientales. Como conclusión, sabemos que la contaminación del aire es un determinante de la calidad de vida de los niños, ancianos y pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que por supuesto el de mayor morbilidad lo provoca el material particulado fino, por eso hay que abogar por políticas destinadas a su disminución. Debemos profundizar la investigación en la identificación y cuantificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos que están presentes en ese material, o en esas partículas contaminantes del aire. Porque hay muchos químicos que se siguen eliminando anualmente, produciendo y eliminando al medio ambiente y se desconoce la toxicidad que pueda tener sobre el ser humano, el desarrollo, no solamente el neurodesarrollo, sino el desarrollo de otros sistemas. Profundizar justamente este tema de los orígenes fetales de la enfermedad respiratoria crónica del adulto y abogar por una atmósfera intra y extra domiciliaria más limpia, protegiendo fundamentalmente esa fase crítica de la vida como es en la gestación y los niños en la primera infancia. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.